Más de 5 millones de adultos latinos evangélicos residen en Estados Unidos y en su mayoría son votantes independientes, nos dijo el reverendo Gabriel Salguero, líder de la Coalición Nacional Evangélica Latina. Se provida la libertad religiosa, pero también incluye la reforma inmigratoria, la equidad de educación, el trato de los países de América Latina y la isla de Puerto Rico. Salguero agregó que la justicia social, la reconciliación racial y las políticas de salud están influenciando a los votantes evangélicos. La incidencia en nuestras comunidades latinas es trágico y nuestra gente está tomando nota de ello. Necesitamos liderazgo sabio, sobrio cuando tratamos de la pandemia del COVID-19 porque las comunidades de colores, incluyendo a los hispanos, latinos, latinas, están siendo afectados en altas proporciones. El reverendo destacó que el voto evangélico no es monolítico, ya que hay conservadores, progresistas y liberales. Los latinos evangélicos tienden a ser más independientes, que ningún partido tiene un monopolio sobre ese grupo electoral. El religioso subrayó la necesidad de estudiar a los candidatos y de no dejarse llevar por la desinformación en las redes sociales. Lo más peligroso para una democracia es una ciudadanía que no se informa de las políticas públicas que impactan en nuestras comunidades. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.